y la salsa solamente aparte de arte set nos da hambre también y aparte de esos mordiscos ya sabes ya tú sabes quién viene ahorita ya tú sabes uno de los grandes estudiosos ojo antes un cocinero estudioso chef un culto de la comida carambas el gran cucho la rosa en nuestra divina comida cómo estás cuchito viejito cómo estás qué novedades muy bien cucho extrañándote qué te apetece qué te apetece de almorzar hoy día un ajícito de gallina puede ser acerté qué rico tú sabes que el ají de gallina pues siempre se preparó de gallina a partir de los años 50 ya el pollo empezó a ser criado masivamente y se impuso pues le quitó el protagonismo a la señora gallina ya nosotros hasta los años 50 40 hasta fines de los 40 el consumo per cápita del pollo era un kilo por persona al año tú te imaginas eso un kilo por persona el año y ahora cuánto es el año ahora es un pollo al día por día un pollo por día son las estadísticas de viejito pajares sí 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 oye bueno entonces el ají de gallina pero el ají de gallina bernardo haz un paneo de lo que hemos hecho hoy día gracias solamente el ají de gallina cuchito está haciendo a ver vamos a describir para quienes están viéndonos o para que nos escuchan estamos viendo la que estamos viendo escucho en las imágenes a ver el camarógrafo es bernardo mi hijo alias el cuchito así es exacto bernardo sí y donde se cocinó el pollo para para deshilacharlo claro ese caldito lo hemos convertido en una sopita con verdura después poner fideos lo que tú quieras papita todo eso aparte hemos hecho el ají de gallina o el ají de pollo en este caso ya tenemos canchita para picar tenemos de postre de postre tenemos una manzana que son las manzanas que están salvados del refresco que es el agua de manzana que más que agua de manzana es jugo de manzana porque hierve la manzana y luego sale claro el juguito lo licuamos todo no y muchas veces lo dejamos solamente no lo no lo colocamos para aprovechar la fibra si tú quieres colarlo lo escuelas en este caso no tiene azúcar y veo una ensalada también una ensaladita vemos ahí es una salsa criolla hay que describir ahora somos esto hay unas salsitas de ají siempre pues el peruano comemos todo con ají y dime escucho si dime qué tan complicado es preparar el ají el ají de pollo nada nada si no tenías pensado cocinar nada hasta ahora por favor vas a la esquina y te compras un pollo ya señores denme un pollo sancochas el pollo ya puede ser solamente estamos en casa no estamos en la casa estamos en la casa entonces lavamos el pollo lo sancochamos el pollo en una cantidad de agua con un palo de apio hoja de laurel y un punto de sal cuando esto está cocido lo dejamos enfriar en su líquido ya mientras tanto vamos haciendo un aderezo aceite manteca lo que tengan yo prefiero la manteca cebolla ajo sal pimienta una pizca de comino o una pizca de comino ají mirasol dos cucharadas y una media taza de ají amarillo licuado esto lo fríes bien bonito bien bonito bien bonito y le incluyes el pan remojado en caldo el pancito de caldo en el caldo así que sea como una masita no también lo puedes licuar con un poquito de caldo y lo agregas y aquí viene otra otra fritanga de más o menos cinco minutitos ya le agregas una punta de nuez moscada y le agregas el caldo deja servir se agrega el pollo vemos el punto el punto de espesor que está todo esto y agregamos la leche no le por lo menos mira el éxito de una de un buen ají de pollo de ají de gallina es la cantidad de leche cuanto más a cuanto más leche sale más rico no le estoy evaporada tú dirías que más que el pollo la gallina es la leche el punto de leche no 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 es el conjunto es el aderezo es el pollo es la mano pero para que salga eh súper chévere ya no no sea pues esto el cañón con la leche no no le eches una cucharada es generoso échale media lata hay que ser media acuerda que estás cocinando para tus seres queridos hay con cariño tienes que ser con cariño no te pongas esto no te pongas así dieguito no no escucho por favor tú me conoces tú me conoces como yo soy bravo como disparas como yo soy bravo escucho tú sabes porque hay que decir hay que decirle a nuestros oyentes sí que este ajícito de pollo de gallina eh está acompañado de su arrocito que tú sabes que a mí me gusta el arrocito su arroz sí no está acompañado de su arrocito y su huevito también su huevito y si quiere le ponen su aceitunita no bueno pero ojo le agregamos la leche y antes lo apagamos y agregamos una cantidad simpática de queso rallado recién rallado queso tipo parmesano ya y un poco de pecanas o nueces las recetas originales hablan de nueces pero es también porque se impuso la pecana porque la nuez tiene una cascarita que recomendaban sacarla en los recetarios antiguos claro ya pero que tiene un amargor y no es fácil sacarle la cascarita es trabajoso es trabajoso y tiene un amargor que al perucho al peruano no le gusta mejor con pecanas entonces lo servimos con papas amarillas que no claro en el restaurante hay que ponerle papas amarillas como como dictan los cánones de la exigencia culinaria por supuesto y lo decoras con su queso rallado huevo aceituna y antes este plato era una entrada rodeado de lechugas para mí sigue siendo entrada pero hasta que llegó diego pajares al mundo y dijo me cambian el ají de gallina de entrada segundo un doble porción de arroz doble porción cuchito oye cuchito que que gusto escucharte y que bueno tenerte en la cancha pues escucho donde en los cuchitos estamos en los cuchitos estamos en los cuchitos aquí en chorríos el restaurante chorríos tú sabes que distrito cevichero de todas maneras no tenemos un lenguado que es de película llegado nadando y moviéndome la cola diciendo cucho cocíname no entonces me lo imagino me lo imagina chorríos distrito distrito cevichero estamos viendo en imágenes que ahí tienes un cartel ahí en el guarique los cuchitos no estoy abrazado en mi retoño el gran arroba el cuchito guión bajo el cuchito en donde nos encontramos cucho malecón grau 731 chorrillo distrito distrito cebichero apúrese que comienza a llegar la gente acá si no ya está saliendo ya ya está saliendo un arroco marico ya está saliendo más mariscos ese arroz a mi nombre guarda ahí te mando ahí te mando la moto pero no esa forma sino para que me traiga la moto la moto santa no 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 te mando la moto para que me envíes el pedido ya 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 cuchito un fuerte abrazo un abrazo mi hermano un abrazo para todos como siempre ah el gran cucho la rosa en la divina comida son las 12 y 2 minutos ya es hora de ir metiéndose a la cocinita preparar algo el papá la mamá hoy día cocina el domingo cocina el papá el domingo cocina el papá yo creo que tengo esa costumbre pero como estoy acá bueno vamos a escuchar el gran resumen de la hora y regresamos con más en siempre en casa no te muevas quédate en sintonía porque continuamos todavía un rato más con muchos temas interesantes para ti ya regresamos